hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo ya nos hemos hemos completado la Trifuerza del Valor y ya nos acaba de nombrar héroe del viento y Ganon llegó antes que nosotros a donde está Zelda y se la llevó a no sé dónde y derrota vámonos cargándonos a cuantos enemigos se nos ponga en el camino y listo me acaba de dar una paliza pero bueno yo me recupero y listo un bote mágico ya no me interesa bueno voy a recoger el arma y listo y listo bueno en esta celda no hay movimiento chulo de la espada así que una completa lástima vámonos recuperando vida y listo y listo ahora seguimos adelante bueno primero nada vámonos a seguir adelante y aquí está el castillo de Ganon bueno no hay aquí está el castillo de ganó no hay y aquí está el castillo de ganó salud pero bueno no pasa nada me la acaba de quitar pero no importa igual me recupero y listo tengo que acercarme un poquito para poder apuntar bien al blanco y llegamos vamos a guardar por si las noscas y listo voy a preparar la hoja de Q y el castillo de Ganon voy a guardar la partida solo para no volver a repetir la cinemática por si algo le pasa a mi partida me acabo de quemar bueno no tenemos magia los bokoblins no son una amenaza comparada con los ferros y los moblins los moblins son más tochos que los bokoblins y los pero los ferros son mucho más y subimos y saltamos y ahora subimos y subimos y usamos la hoja de Q y listo recuperamos vida y nos enfrentaremos al primer jefe de esta al primer mini jefe de esta mazmorra en teoría ese fue el jefe de la de la montaña del dragón el que estaba molestando de la cola a Balú rápido ahora casi eso estuvo cerca me quemé la cola mal calculado el salto pero lo escalabramos al enemigo esperamos un buen rato cabeza fría ahora balanceamos uno ahora no sé por qué no llego al piso sin quemarme pero al menos estamos haciendo un buen trabajo quebrándole la la armadura a ese insecto a este palacito y y llegamos wow sin quemarme toma y adiós armadura y podemos atacarle el ojo primero y luego la le damos espadazos y me acabo de quemar qué novedad y listo y le damos una paliza y pasamos esa parte pasamos la parte de de motul no me acuerdo cómo se llama este este jefe vamos a guardar por si las moscas y listo y vamos a ver qué hay aquí por las raíces me va me parece que por esas lianas atrás me parece que es billy pendula de este jefe si me acuerdo su nombre y vámonos con la hoja de y ahora saltamos esto me recuerda al bosque perdido a los bosque prohibido que diga y listo mal calculado el salto ese salto requiere ser calculado a la perfección hemos perdido vidas no sé si será por por la araña esa por el parásito goma por goma por el goma de lava por el goma de lava o o qué y llegamos y listo uis por poco llegamos saltamos y saltamos somos bien arriesgados y vamos con el gancho y listo tres corazones justo lo que necesito vamos a ver si nos da magia o corazones magia y llegó el momento de enfrentarme a billy pendula y va a ser con el boomerang el billy pendula fue quien se estaba comiendo al pobre macore se lo ha asampado rápido por lento y y vamos por uy reflejos no me falle acabo de perder una oportunidad y cortamos las raíces, las lianas y listo y listo, a eso le llamo yo, Atacar Seguro y recortamos y listo, cortamos y listo 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 le quiero a hacerlo cuando, cuando me enfrentan, cuando con las armas he derrotado la primera vez que me los enfrenté a estos monstruos hay que ser rápido la velocidad es la clave de la victoria y listo esperamos y corremos y recibimos una paliza pero recibimos un poco de daño y listo por lentitud por lento bueno en fin le damos y esquivo vamos nos movemos y listo y y le damos una paliza al monstruo a billy pendula esto es por comer chamacore y listo y listo en lo que me acabo de meter por trocar una dianas pero bueno las dianas que sostienen a billy pendula y siguiente golpe le estamos dando poquito a poquito pero y derrotamos a billy pendula le damos una tremenda paliza aunque nos está dando a nosotros pero nos está persiguiendo y listo apuntamos apuntamos y le damos una tremenda paliza toma y lo dejaremos hemos derrotado a billy pendula y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá o si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme pueden darle saludos a Aritza Vargas Mega Elucio X Lilet Vintage Nadia García Supercell Luda Carla Velázquez Lady Litz y Renzo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo a todos y a todas